Ay, Sergio Elena Villegas, Sergio Elena, Sergio Elena le entra a Margarita Sedeños de Fernández, la ex esposa de Leonel Fernández, y Sergio Elena, quien fue, quien es una empresaria próspera y también una ex candidata a la vicepresidencia de la República Dominicana, le entró con la conga a doña Margarita, a doña Margot, la ex primera dama de la República, en los periodos de gobierno del expresidente Leonel Fernández, y la ex vicepresidenta también en dos ocasiones de la República, Margarita Sedeños, quien hoy es divorciada, según se confirmó, del expresidente Leonel Fernández, y dice Sergio Elena, ahí está la foto, Margarita se quedó sin pito y sin flauta, sin pito y sin flauta, también quedó mal ante la sociedad, por transmitir un mal mensaje que la familia no vale más que el poder. Ese es el mensaje que transmitió, y traicionó, traicionó a Leonel, quien la dio a reconocer, y la hizo gente, es una mala agradecida, guay mi madre, le entró, pero le entró con todo, mal agradecida, fue la más pequeñita que le dijo, que Leonel la hizo gente, y después lo traicionó, y lo que lo acusa ahora, es de decir, que la familia no es más importante que el poder. Sergio Elena, que duro le diste a doña Margot, medite con todo, la familia no vale más que el poder, y ella calificó como un mal mensaje, y yo estoy de acuerdo con ella. Es verdad, la familia vale más que todo, yo no doy mi familia por el poder, eso no es la verdad. Y si es cierto que Margarita dijo eso, se la comió, se comió lo moco, como decimos en los sectores. Guerra entre dos damas distinguidas, de esta república dominicana, que yo puedo calificarlo como un choque de trenes. Sergio Elena, le dio con todo, a Margarita, a doña Margot. Guau, que dura está esa. Mal agradecida, después que te hicieron gente. Uy, durísima.